Maya de Bowich está en todo pasaje. Para ver película, ya saben, espantacular. ¿La viste? Bueno. El homenaje del cumpleaños número 80 de Mick Jagger de Maya, que fue a la peluquería y le dijo, ¡Hacé mejor Terrolinga! Mick se lo merece. Hola, Maya. ¿Cómo están, muchachos? Para mí te queda muy bien, aunque vos todavía te estés adaptando. A mí me gusta cómo te queda el pelo. Y se lo dice Clemente de Acre. Estamos todos de acuerdo. Porque yo te dije, yo admiro mucho la belleza, lo estético. Estoy todo el tiempo viendo todo lo estético. Vos tenés ojo para eso. Tengo ojo, tengo ojo exactamente. Estás afinado. Exacto, exacto, obviamente. Y bueno, quizás queda así. Dejátelo así. Porque hay momentos donde uno debe permitirse equivocarse. Y para esos momentos tenemos a vos de... Ah, no, no, me mezclé todo. Tengo un tema que es que, Juancho, es muy estilizado y muy alto. Y esto estaba arriba. Y ahora lo bajé y quedó muy bajo. Hay que encontrarle... Y no puedo porque estoy así. Claro, te encorvás. Es desde aquí, desde abajo hay que... A ver, ahí viene Emilchis. Ahí viene la querida Emilce. Te pido, Emilce. ¿Qué querés? Levantar el... Está caído. Ah, está caído, está caído. Bueno. Está guaydo. Hay que hacer el esfuerzo de seguir. ¿Viste? El actor en la tabla se cae y sigue. Arréglenlo ustedes porque también hay una cosa que es verdad. Demuestren que no necesitan de un macho que venga a arreglarle ese micrófono. Mirá, mirá que es este feminismo, ¿eh? Ahí está. No lo necesitamos a ustedes, ¿sabes? No lo necesitamos. Le pegaron una patada en el piso del patriarcado luego de que Alberto lo derrotó. Se cayó. Hace tres años. Primera recomendación para este viernes. Vamos a hablar de una película que vengo esperando. Estoy aguantándome como ese meme del chico que está así para hablar de esta película. Estaba esperando que llegue a los cines. No pasó, no va a pasar. Sí ha pasado por Bafi, sí, pero más allá de eso no tuvo un encuentro con la pantalla grande. Así que vamos a traerla igualmente. Se llama Sisu, hay que buscarla por ahí. El subgénero de esta obra maestra que es una piñata rellena de vísceras es No debiste despertar al diablo o no tenés idea de con quién te metiste. Me encanta. Y cuando ya les digo, ¿no? Me encanta ese subgénero. Exacto, ya es un subgénero en sí. Podría decirse que Sisu es la John Wick finlandesa. Pero lo cierto es que esta película de acción bélica tiene su mayor inspiración en Rambo. Rambo, el personaje. Y te freno ahí para hacerte una pregunta con respecto al género. Sí. ¿Es una película visto desde el lado de Rambo, John Wick o es visto desde quien hace despertar al monstruo? No, no. Nosotros somos ese personaje que va a explotar y que vamos a conocer a fondo y que vamos a amar y le vamos a temer. Su segunda inspiración, y esto me parece lo más importante, es un soldado finlandés que existió en la vida real. Un soldado que se llama Simo Geija, apodado La Muerte Blanca. ¡Wow! Sí, sí, ya eso te genera mucho respeto. Hay una batalla en la Segunda Guerra Mundial de soviéticos contra finlandeses que ganan los finlandeses. Exacto. ¿Acá estuvo? ¿Es de esos? Bueno, de hecho, la película está justamente, nos subimos a la máquina del tiempo de topa para viajar hasta 1944. ¡Uh! Para presenciar los últimos suspiros de la Segunda Guerra. Este soldado, Simo, que no se llama así el personaje, pero este soldado es considerado el francotirador que más soldados enemigos ha matado en la historia. Para ser específica, 505 soldados enemigos. En la película, nos vamos a 1944, nuestra ubicación, el desierto de Laponia. Laponia podría ser un personaje de los simuladores. Sí, sí, sí. Vamos ahí y descubrimos... Hace mucho frigor, ¿no? Sí, sí, exactamente. Por favor. Hay un hombre... Perdón, me toca pedir perdón. Hay un hombre solitario, un hombre que vive con su perrito, con un caballo, y un día no va que descubre una pepita de oro. Cerca otra pepita de oro, hasta que empieza a encontrar ladrillos directamente. El problema es que aparece una barra de nazis, una barra como la de caramelito, y rompe en el lugar, y lo primero que quiere hacer es robarle el oro a este hombre, matándolo de un par de tiros. Estás hablando de soldados nazis, no de jóvenes acaso radicalizados. No, no, son soldados, estamos en la Segunda Guerra, estos hombres están destruyendo todo a su paso. Es una época donde los finlandeses deben desarmar a los nazis, pero están estos grupos que llegan a Laponia, donde vive este hombre que está solo. Y lo que no saben estos nazis es que quienes deben temblar de miedo son ellos. Porque este hombre, esto no es spoiler, fue un comando finlandés, una persona que no pudo controlar las autoridades finlandesas, entonces lo envían a un lugar donde no hay gente, donde no pone en peligro a nadie. Y justamente los nazis se vienen a encontrar frente a frente con este hombre. Bueno, de hecho, quien esté viendo el programa en YouTube, en Casseta O, en Twitch, puede ver el afiche de Sisu, la verdad que es un personaje que se lo ve rústico, por lo menos, ¿no? En el afiche se ve un... Es como canto. De hecho, pensé que era como la visera, no sé cómo se le dice el sombrero. Es la visera. Y es un cuchillo lo que ellos tienen sobre su frente con el reflejo de los soldados nazis. Yo también pensé que era un sombrero, me acabo de dar cuenta. Es un gran diseño. No, 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 no es un personaje que ustedes van a conocer. El villano, quizás lo vieron, es un noruego que se llama Axel Hennig. Y fue protagonista de una película que en su momento circuló muchísimo de 2011, llamada Headhunters. Muy buena película, también de acción bastante violenta. Esta es una película repleta de fatalities que incluso podemos ver un poco como una versión cinematográfica de Mil Maneras de Morir. Porque si hay algo lindo de estas películas es la creatividad que tienen, que no repiten una muerte. Bueno, y yo lo que te quiero preguntar tiene que ver con... Obviamente, este género en el último tiempo explotó bastante y está bueno. Uno se engancha con eso. Pero, ¿qué tiene para ofrecerte más allá de John Wick, por ejemplo? Ya John Wick está en un nivel, ¿qué es? ¿El escenario donde sucede? ¿La parte histórica? En principio el escenario es muy distinto. De alguna manera, es menos pop la película. Es menos coreográfica. Vieron que John Wick es un ballet. Esta película no es un ballet. No tiene humor como sí la tiene John Wick. O sea, hay momentos donde obviamente van a celebrar la violencia y de alguna manera aparece cierto humor. Pero es más seca esta película. No tiene esa espectacularidad que tiene John Wick. Esta tiene momentos más gore. Quizás no llega al gore, pero tiene momentos, digamos, más tarantinescos. Y hay nazis. Digo, ya que haya nazis, hay nazis, hay oro, hay un loquito que nadie puede controlar y hay un perrito con la cola peluda. Digamos, eso, tranqui, tranqui. Ok, perfecto. A mí me interesa esa parte. Lo que le pase a los humanos en una película no me importa. No, no, tranquilo. Y además lo que tiene este personaje, a diferencia de John Wick, es que fue un soldado. Y tiene esa psicología. Tiene esa persona que está traumada, que si bien no tiene nada a perder como lo tenía, un poco John Wick, este viene de la guerra. Y eso lo hace... Es Rambo. Es Rambo total. Rambo total. Está mucho más cerca de Rambo que de John Wick. Y, digamos, a quienes sean fanáticos de Rambo, véanla. La pasé muy, pero muy bien. Y tiene esto de todo el tiempo darlo por muerto al tipo. Y decís, ¿cómo puede ser que no haya muerto? Y además hay luchas. Sobre tierra firme, bajo el agua, con minas. Con minas me refiero a una mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Bajo el agua, tipo top secret. Y no ese tipo de... En el bar acuático. Qué gran escena, ¿eh? Excelente. Qué gran escena. Con fósforos, digamos. La creatividad que tiene. De hecho, aprendí ciertas cosas de lucha. Digo, ¿no? Como utilizar la nafta en una escena donde tenés que defender. Cuando te están buscando. Claro. De alguna manera te escolariza para situaciones que uno no quiere pasar, pero uno nunca sabe. Muy bueno. Así que está muy buena. Y tengo un bonus track, porque si bien esta película hay que ponerse ingenioso para buscarla, igual es muy fácil de encontrar. Estoy investigando un poco al director finlandés de esta película, que se llama Yalmari Gelander, porque tiene una película anterior que está escondida en plataformas. Y la encontré. Una película de 2014 llamada Big Game. Acá le pusimos La Gran Aventura, que podríamos incluirla en un subgénero de pocas películas, pero importantes. Un subgénero que se llama Hay que salvar al presidente negro. Muy bueno. Me gusta, me gusta. Sí. Esa es una temporada de 24, la dos. Sí, sí. Que se suma a Presidente Bajo Fuego, donde era Morgan Freeman el presidente, y Ataque a la Casa Blanca, donde era Jamie Foxx el presidente. ¿Sabés quién es el presidente acá? ¿Quién? Samuel Jackson. Muy buen presidente. Muy buen presidente. Yo lo votaría. Sí, sí. Y lo salvaría también. En Volcano también era, creo que Morgan Freeman. Porque tiene cara, tiene cara. Sí, es Dios y presidente, es todo. Es lo mismo. Las últimas dos Rambos, la 4 y la 5, se meten mucho en el gore, sobre todo la 5. La 4 tiene escenas muy violentas, pero en la 5 arranca un corazón de adentro de un cuerpo. Sí, y bueno, que hay que redobrar la apuesta. Excelente. Esta película, La Gran Aventura, es sobre un avión que se cae y un niño que debe salvar al presidente negro. Me encanta. Está en Prime Video, película 2014, que mi consejo es, ármense un ciclo finlandés de Sisu y de La Gran Aventura y recuperen la fe en la humanidad. ¿En Sisu hay evisceraciones? Hay de todo, sí. Me encanta. Quería decir evisceraciones. Hay hablaciones y evisceraciones. Hay de todo, hay de todo. Hay cabezas que explotan, hay hombres atropellados. ¿Se le ven los menudos a la gente? ¿Las menudencias? Y hay bastante de eso, hay bastante de eso. ¿Hay feminismo también? Guau. Sí, sí. ¿Cómo entra, perdón, en esto? Bueno, porque primero que hay muchas formas de feminismo. Lo primero que quería decir era eso. Por eso, pero yo quiero aprender esto. Por eso. Son los feminismos, ¿verdad? Yo estoy para enseñarte acá. Sí, gracias. Porque estos nazis tienen a mujeres secuestradas. Mirá. Y estas mujeres secuestradas también van a tomar el mando. Muy bueno. Sí, sí. Tiene momentos un poco también Mad Max, furia en el camino. Tiene un poco de eso en cuanto se ponen que era un desierto y todo lo que eso pasaba, pero es menos fantástica, de alguna manera, que John Wick en ciertas peleas. Tiene un poco menos de artificio. O sea, está el artificio, obviamente, pero desde otro lugar. Realmente es una fiesta y recomiendo mucho que encuentren la manera de encontrar SISU. S-I-S-U. S-I-S-U. Y la otra era Big Game. María, después seguimos, obviamente. Seguimos y tenemos más violencia. Sos una gran persona. Vos también. Vos también.